Mi nombre es Bettina Llanes. Yo tengo años asistiendo a clientes con la manutención de niño. Comencé a practicar leyes en el año 2000. La manutención de niño, la ley, puede variar dependiendo en el estado en que usted vive. Es importante que usted tenga conocimiento sobre las leyes en el estado donde usted reside o en el estado donde residen los niños. Porque esa es la jurisdicción, va a estar en el estado donde se encuentran los niños. Es importante que usted hable con profesionales legales que tengan experiencia en la área de leyes familiares. Los dos padres son responsables para cuidar y mantener a los niños del matrimonio o de la relación. La cantidad de manutención depende en varios factores. El juez va a considerar estos factores. Su manutención va a ser figurada en un programa que se llama guía o guideline calculator. Si usted se encuentra en el condado de Orange y tiene un caso abierto con el Departamento de Child Support Services del condado de Orange. Si no, el programa que se usa es el programa titulado Expouse o Dissermaster. Si no tiene un caso abierto con el Departamento de Child Support Services del condado de Orange County, el programa que se usará para llegar a la cantidad que usted va a pagar de manutención de niño se llama Expouse o Dissermaster. Siempre me preguntan, ¿cuánto voy a tener que pagar? Esta calculación es basado en los ingresos de los partidos, la cantidad de niños, el porcentaje de tiempo que el padre que no tenga custodia pase con los niños, las excepciones que reclaman cada partido en sus taxes, en sus impuestos, si alguien paga aseguranza, si tienen que contribuir obligatoriamente a retiro, los gastos de Babysitter Child Care y lo que se llama Hardships en inglés, que es un descuento por otros hijos que tenga la persona que está pagando manutención, otros hijos de otra relación. Los partidos tienen la oportunidad de llegar a un acuerdo común si la cantidad que ustedes acuerdan está cercana a la guía de California. Si usted necesita ayuda para obtener manutención, para que le expliquemos el proceso, para que archivemos los documentos necesarios para que usted pueda obtener manutención, llame a un abogado calificado familiar en el condado donde usted vive. Nuestros abogados tienen experiencia y están listos para proveer información o alternativas de cómo ayudarle a usted para reducir la ansiedad que se siente cuando hay la posibilidad de que se haga una orden de manutención. También me preguntan qué pasa si mi pareja deja de trabajar o no trabaja en lo que sabe hacer y trata de ganar menos. Les tengo que avisar que un juez no solamente va a ver a las ganancias, pero también va a ver y a tratar de discutir la capacidad de ganar. A veces me preguntan, ¿qué pasa si mi pareja deja de trabajar de adrede o comienza a trabajar en un puesto que va a ganar menos y lo está haciendo solamente para no pagar manutención? Yo les digo que les tengo que avisar que un juez también puede mirar fuera de lo que gana, fuera del talón de cheque y puede investigar la capacidad de una persona. Si usted tiene credenciales y está trabajando en un puesto ganando el mínimo, el juez le puede preguntar por qué hizo el cambio. Si usted dejó el trabajo usted mismo o si lo desocuparon y es lo único que usted puede encontrar. Así es que hay varias cosas que afectan la cantidad que va a pagar. Hay programas en línea donde usted puede más o menos calcular su manutención, pero acuérdese que hay muchos hechos que afectan la cantidad que últimamente el juez va a ordenar. Si usted necesita asistencia en representarlo en un caso que ha sido abierto contra usted o en obtener manutención de su pareja, llame a un abogado que tenga experiencia. Cuando el juez haga las órdenes, usted tiene que pagar. Usted tiene que seguir esa orden. Si usted necesita ayuda, llame a abogados que tienen experiencia en obtener órdenes de manutención razonables. Llame para obtener una consulta gratis al bufet familiar de Llanes y Asociados. Estamos aquí para servirle. Si prefiere ir al sitio web, ahí tenemos un formulario de contacto que usted puede llenar a la derecha. Muchas gracias. Gracias.